La Universidad Distrital Francisco José de Caldas forma tecnólogos y profesionales en los campos de la ingeniería, las ciencias ambientales, naturales y exactas, ciencias de la educación y en los campos del arte. Desde 1948 y hasta la fecha, la Universidad Distrital ha logrado posicionarse como una universidad crítica y transformadora que brinda la oportunidad a todos los ciudadanos que deseen acceder a una educación superior de calidad. Nuestra universidad cuenta con una infraestructura que garantiza el desarrollo académico e integral de su comunidad. Una universidad con presencia en las localidades de Santa Fe, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Candelaria, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Bosa y el municipio de Chobachí en el departamento de Cundinamarca. Visitar cada una de las sedes es descubrir el impacto positivo de la academia en el entorno social y el diálogo de nuestras comunidades con diferentes sectores sociales. Recorrer nuestro campus es reconocer nuestra ciudad. La sede principal de la Facultad de Ingeniería se encuentra ubicada en la carrera séptima, vía emblemática de la ciudad. Desde 1960, la universidad cuenta con estas instalaciones que hoy reconocemos como la sede de la calle 40, donde actualmente está ubicada la sede administrativa central y la Facultad de Ingeniería. Su prestigio se sustenta en la excelencia académica y en sus investigaciones de alto impacto. Así, nuestra comunidad desarrolla su práctica en los más de 13 espacios de laboratorios destinados a la investigación, la producción y el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. El mundo de la nanotecnología y bioingeniería cuenta con un laboratorio donde se llevan a cabo las prácticas en electrónica, bioingeniería e ingeniería. Permite realizar simulaciones. También cuenta con un microscopio de efecto túnel y un equipo de resonancia magnética. El laboratorio de máquinas está enfocado en el área de potencia, conversión, transformadores, motores y generadores. Y cómo no entrar al Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SECAD. Servidores virtuales, físicos, de almacenamiento y mucho más. La experiencia de la robótica encuentra su circuito en el laboratorio control, dotado con diversos simuladores, vehículos aéreos, sistema de cámara infrarrojo y de realidad virtual. Un campo de exploración y transformación. Para las prácticas de automatización y electrónica industrial, el laboratorio de Festo, Neumática y Automática cuenta con diversos equipos especializados que permiten analizar el comportamiento de una cadena de producción industrial. Un ambiente académico donde la innovación y la tecnología conviven en la cotidianidad y el bienestar. Así, nuestros estudiantes activan sus energías y transitan hacia ser profesionales íntegros, altamente competitivos a partir del conocimiento y la investigación. Desde 1960, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales participa en la formulación y ejecución de proyectos ambientales seguros, económicamente viables y socialmente deseables y equitativos. Su actual sede, Venado de Oro, se complementa con la nueva sede en la localidad de Bosa. Nuestros estudiantes tienen una experiencia de enseñanza y aprendizaje adecuada gracias a sus espacios físicos, laboratorios y demás recursos académicos totalmente dotados que benefician la investigación y armonización de los procesos ecológicos hacia la búsqueda de un desarrollo sostenible. El herbáreo forestal es un orgullo de nuestra comunidad. Su misión es colectar, describir e incrementar el conocimiento que se tiene sobre la identidad de la flora de Colombia, fomentando la investigación, la docencia y la proyección social con especial énfasis en las especies arbóreas. Para el desarrollo de las áreas como la termodinámica, energías renovables y materiales ambientalmente amigables, el Laboratorio de Tecnologías Limpias cuenta con más de 30 equipos que alientan la protección ambiental y la sostenibilidad. Resultado del trabajo de varios años, en el área de microbiología ambiental como herramienta en la generación de propuestas, análisis de problemas ambientales y su posible solución o mitigación, el Laboratorio de Microbiología y Bioprospección Medioambiental permite seguir avanzando en materia de tratamiento de aguas industriales, agrícolas y variados procesos biotecnológicos. Sin duda, el Laboratorio de Maderas representa un aporte a las investigaciones nacionales sobre el tejido silemático y estudios sobre la madera como elemento estructural, una de las colecciones de tejido maderable más completa de Colombia. Pensando en ciudades inteligentes, el Laboratorio de Servicios Públicos contribuye en la investigación y adaptación de tecnologías para servicios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía, entre otras áreas del saber. Como un derecho que debe garantizarse, la calidad del aire hace parte de uno de nuestros laboratorios. Bajo las líneas de calidad, emisiones atmosféricas y ruido, se desarrollan prácticas académicas y proyectos de investigación con equipos de medición de última tecnología. La vida académica de nuestra comunidad se convierte en un fractal que armoniza con sus espacios comunes, donde coexiste el aprendizaje y donde se generan nuevos conocimientos y saberes. Con una historia que bordea los años 70's, la Facultad de Ciencias y Educación cuenta con 116 semilleros y 109 grupos de investigación, 52 de estos grupos categorizados por Colciencias, 8 de ellos ubicados en la categoría más alta. Su sede principal, La Macarena, se encuentra en el centro, junto a los cerros orientales de Bogotá, aunque logra impactar positivamente otras localidades del distrito, llevando sus programas a Bosa, al centro de la ciudad y a Barrios Unidos. Tres grandes laboratorios, Biología, Química y Física, que funcionan como núcleos de conocimiento para grupos y semilleros de investigación, en donde se desarrollan actividades de formación en las siguientes áreas. Biología molecular, secuenciación, limnología, diversidad de alta montaña, entre otras. Aulas especializadas, dotadas con un inventario de tecnología avanzada y actualizada para el aprendizaje del orden práctico y experimental. Igualmente, los laboratorios de química instrumental, bioquímica, realizan investigaciones en las áreas de química de productos naturales, síntesis química, nanotecnología y química ambiental, entre otros. Un espacio óptimo para una ciencia dinámica, para la formación de docentes que investigan sobre su práctica desde lo científico y lo didáctico. Entretanto, la mecánica, acústica, termodinámica, electricidad, física, atómica y nuclear, tienen su lugar como parte de los laboratorios de física, donde encontramos espacios altamente adecuados y equipados, como por ejemplo, el laboratorio de física, orientado a la ejecución de prácticas, observación y referenciación de elementos. Todo un universo dinámico al servicio de la ciencia. Una de las fortalezas de nuestra Facultad de Ciencias y Educación deriva en los espacios para el reconocimiento social, donde el bienestar cultural y deportivo es una prioridad. El Auditorio Mayor Hermano San Juan es uno de los auditorios más grandes de la universidad. Rodeados del verde de nuestros cerros, la Facultad de Ciencias y Educación brinda espacios de entrenamiento y esparcimiento ideales que complementan la vida universitaria. La Facultad Tecnológica se encuentra ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la Ciudad de Bogotá. Fue creada en 1994 como una respuesta a las necesidades de educación y formación de las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito y Usme. Esta facultad tiene una oferta académica de seis programas tecnológicos, articulados a través de ciclos propedéuticos, siete ingenierías, dos especializaciones y una maestría. Cuenta con 43 grupos de investigación y 29 semilleros, 20 de estos reconocidos por Colciencias. Nuestros laboratorios son universos paralelos, en los que las ondas electromagnéticas y ecuaciones matemáticas construyen los campos del conocimiento, destinados a formar integralmente a profesionales de las disciplinas de la Ingeniería de Producción y Tecnología Industrial. El laboratorio HASS 200-FMS200 simula condiciones similares a las utilizadas en los sistemas integrados de producción y así optimizar los procesos y cumplimiento de la seguridad industrial. Laboratorios que fomentan la investigación y fortalecen el componente teórico práctico de nuestros estudiantes en asignaturas relacionadas con medidas eléctricas, circuitos, sistemas dinámicos, fallas, entre otros, que enriquecen los campos industrial, electrónico y eléctrico. Asimismo, contar con laboratorios como el de suelos, concretos y pavimentos es fundamental para nuestros tecnólogos e ingenieros en construcciones civiles, quienes cuentan con cuatro laboratorios que ofrecen servicios de ensayos y prácticas académicas. Y de lo macro a lo micro, los laboratorios de ciencias básicas cuentan con equipos y herramientas para realizar montajes experimentales, estudios de compuestos, mezclas de sustancias, con programas de software en los que se simulan los problemas competentes a las ciencias. A través de las diferentes opciones, en sus programas académicos y de espacios para la recreación y el bienestar, la Facultad Tecnológica brinda una posibilidad de buen vivir a su comunidad y, en últimas, a una gran parte del sector de la ciudad. Con una trayectoria en la formación artística de más de 60 años, herencia de las Escuelas de Arte del Distrito, la Facultad de Artes ASAP, una de las mejores facultades de artes en el país, nació en 1990 con la consolidación de tres de sus proyectos curriculares y el fortalecimiento de la relación entre el IDCT y la Universidad Distrital. Así, la Academia Superior de Artes de Bogotá fue condensando una tradición viva de prácticas y saberes artísticos hasta convertirse, en el 2005, en la Facultad de Artes de la Universidad del Distrito. Sus programas académicos han sido pioneros y han marcado una importante diferencia con los demás programas en artes ofrecidos en el país, demostrando su pertinencia contextual y artística. Cuatro programas en pregrado, dos programas en posgrado, tres programas acreditados con alta calidad, una política institucional, reconocimiento de saberes para artistas de la ciudad-región y programas preparatorios en artes y cursos libres en artes para todas las edades complementan el compromiso social en la formación de comunidades sensibles. La investigación-creación es el eje que dinamiza los procesos académicos e investigativos de la Facultad de Artes ASAP, siendo el enlace específico para los campos comunes en los que se demuestra el desarrollo de la inteligencia al servicio del conocimiento. Sus espacios permiten que estudiantes desarrollen variadas técnicas, procesos y métodos de creación en serigrafía, grabado, litografía, cerámica, vidrio, papel, entre otros, así como espacios propicios para la creación digital con herramientas e insumos tecnológicos que apoyen las prácticas académicas de los proyectos curriculares en artes, además de espacios que permiten la interacción de las prácticas artísticas con la sociedad. La proyección social de la Facultad de Artes ASAP se distingue por su relación con el sector artístico y cultural, impactando positivamente el centro de la ciudad y participando de la agenda cultural del distrito. Una facultad con aportes significativos en el contexto de la educación artística a nivel superior. El sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con recursos bibliográficos actualizados y relevantes que apoyan la formación de la comunidad universitaria. Las bibliotecas, centros de documentación y otras unidades de información facilitan el acceso al conocimiento a través de sus servicios y recursos. Ubicadas en las distintas sedes de la universidad, nuestra comunidad académica encuentra documentación especializada que contribuye a las funciones generales de docencia, investigación y extensión. En nuestra sede, Aduanilla de Paiva, que sirve de nodo para el sistema de bibliotecas de la universidad, también encontramos salas de investigación y espacios para el desarrollo de posgrados del más alto nivel, como un complemento al edificio de posgrados de la universidad. La extensión y nuestra proyección social se enfocan en la enseñanza, la investigación y el desarrollo cultural, con una visión estrechamente ligada a los procesos de nuestro entorno social. Por ello, el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, ILUD, la Editorial UD, la Emisora, la UD Estéreo y todos los convenios y programas de educación no formal y educación para el trabajo se convierten en nuestras fortalezas como un marco de comunicación con las comunidades académicas, científicas y, por supuesto, con la sociedad en general. Durante la última década, la universidad ha crecido en su infraestructura, respondiendo a sus necesidades actuales y pensando en la ampliación de su cobertura. Buenas noticias para las futuras generaciones, que encontrarán espacios óptimos para el devenir de sus profesiones. Este es un espacio social, autónomo, que tiene entre sus finalidades la formación de profesionales y ciudadanos activos, la producción y apropiación del conocimiento científico, incluyendo la innovación tecnológica y la creación artística. Una universidad de los bogotanos que impulsa el diálogo de saberes y promueve una pedagogía capaz de animar la reflexión, la creatividad y la sensibilidad en pro de una mejor sociedad. Una familia que avanza y se construye en la dignidad y el respeto. Tu universidad Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Distrital Francisco Universidad de Caldas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video